Eh, 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 se va a tener a transportar Se va a tener a transportar Se va a tener a transportar No, los va a espaldear a los otros dos que están atrás No mames No mames Roberto Roberto Toto Ya los escuché ya Ya los escuché Quiero hacerte una pregunta Dale, dale, avísame Quiero hacerte una pregunta ¿Por qué no te pusiste tu skin de roca? No, no la tengo Ah, ya, solamente te la colocas en el juego Sí ¿Y por qué? Porque hay muchos hackers Ya no se puede jugar legal Y para yo, un amigo también Que te robaron la cuenta Ah, ya, o sea que En sí usas hacker porque Te mataron con hacker Y porque hay muchos hackers Sí, claro Ah, ya Eso, únete a eso O sea, ¿no tienes miedo De que te baneen la cuenta? No, igual juego por ahí nomás O para mí que esa cuenta Le robaste No No Sí Yo te grabé y todo Sí, estoy viendo tu directo ¡Puta, tío! Ah, encima eres suscriptor Decime Para mí que eres destro ¿No eres destro? No, no Eso no ¿Y quién es ese que entró ahorita? No, no sé No, no bien ha ido Decime quién eres, brother ¿Y desde cuánto? ¿Desde qué tiempo estás usando el hacker? Hace un mes ¿Un mes? ¡Oh, la bestia! ¡Oh, más, un mes! ¿Y no te banean hasta ahora? No, porque no juego casi O sea, juego dos Dos, tres partidas por día nomás ¿Te creerías si fueras No sé, Diamante 1 Pero eres heroico Eso de que jugaste dos días Ni un brío No, no, pero tengo un amigo Tienen que le gustar la cuenta por ahí Ah, o sea que Por eso resolvamos al hacker Porque te matan Sí ¡Hola, no hay! Y si te digo que A todos los hackers que encuentro Le banean en la cuenta y el celular Eh, no pasa nada Pero sabes que Pero Bueno, el celular lo bloquean Pero sabes que Está mal lo que estás haciendo, ¿no? Sí, pues O sea que Si robas Por más que sepas Que está mal lo sigues haciendo Sí, mato campero Sí Mato campero ¿Cómo? Mira, al menos Al menos hubieras salido de la roca Y enfrentarte con nosotros Nos mataste Nos mataste invisible ¿Sí o no? No, sí Ya, a ver Y sí, o sea A ver Cuando estábamos cruzando ¿Disparaste el propósito? ¿O se te salió el disparo? Pues me entera que no tenía celular ¿Escuchaste eso? No, no Tira a propósito O sea Te estaba viendo en directo Yo estaba lejos tuyo Y Empezamos a ver en directo Y vimos que estaba en Clock Tower Y yo me fui por ahí O sea ¿Querías matarme a mí? ¿Sí o sí? Sí O sea Querías Querías Yo solamente estaba matando a un campero Y vi que estaba lucido Y entonces fui por ahí O sea Que Querías Salir en un video Claro No, pero de todo modo Ya Ahí te Lo que hago siempre con los hackers Reportar y eso Encima de hacker Me snipeas ¿Cómo así? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Que tienes el hacker De ver mi nombre? ¿O qué onda? No Y cuando matabas a uno Te aparecía abajo Y Estaba viendo tu directo Y sabía dónde estabas A ver Voy a preguntar algo En mi chat Del directo La gente La gente que está en el directo ¿Qué dicen? ¿Les reportamos la cuenta o no? Comentí Bueno de todos modos Ya reporté por el juego Ya eso ya Depende de lo que haga Garena Te diste al lado Te vas a re cagar Encima te tiras Y el ventilador Justo llega para mí Gente arriba Gente arriba en la tiraleza Rematen Rochea más de una Roche más de una Roche más de una Roche más de una cuando muere lugio cabeceros todo capa mano voy a bajar en la tirolesa mano hasta el perro mira está sentada en su cabina está que juega con otro rosa rosa teclas ahorita sale firula y mató firula y revivió a bobi en este activa los macros lo ibas o sea tiempo pasado lo que apuntó aquí lo hace por julio jacques dice, jacques me dicen ahora, todo cabeza boludo, todo cabeza Uy estoy grabando papaya esa es la ya todo cabeza boludo, todo cabeza el otro esta en la casa de ayer en el segundo piso jacques corre, jacques corre, jacques corre por acá, por acá, por donde va la luz hay otro arriba, acá no se escapó y este venía a rushar y ya lo mataron lo mataron aunque esta alguno de blanco ¿el de este de arriba mio? si ok, acá uno con mi mp40 queda acá no se escapó ok, no se escapó pero no se escapó no se escapó no se escapó no se escapó reparten al que esta atrás si pueden ganamos y juro se les cerra el juego todo lo me gusta se escapó no se escapó pero no se escapó lo mataron no se escapó y ¡Suscríbete al canal!